¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Rosa, Cocinera y Madre! Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla y que estoy seguro que alguna vez habéis probado. Y es un queso frito, una receta que es perfecta para una cena de picoteo o para como entrante. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues un trocito de queso. Yo voy a utilizar queso feta, pero vosotros podéis utilizar el queso que más os guste. Un queso brie, un camembert, el que queráis. Eso sí, tiene que ser un poco cremoso. Aparte vamos a necesitar harina, pan rallado, aceite para freír y huevos batidos. El queso frito lo vamos a acompañar de una salsa muy rica, que va a ser a base de dos cucharadas de mermelada de fresa o mermelada de frambuesa. Una cucharadita de ketchup y una cucharadita de mostaza. Y bueno, vamos a preparar esta receta de queso frito. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el queso tiene que estar bien frío. Incluso podemos meterlo un ratito pequeño en el congelador. Partimos el queso, en función del tamaño que os guste. Yo lo voy a partir en bastones. Una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a guardar un ratito en el congelador, para que coja más cuerpo. Vamos a cortar todo el queso. Una vez que lo tenemos ya cortado, lo vamos a guardar en el congelador, como unos 20 minutos. Como veis, tiene que estar separado para que no se pegue. Bueno, pues ya ha pasado un rato y tenemos el queso bien frío. Y lo que vamos a hacer es pasarlo por harina. Quitamos el exceso por huevo, que se impregne bien. Y por pan rallado. Y vamos a repetir esta operación otra vez, para que nos quede una capa bien crujiente. Os he dicho, pasamos. Pues ya tenemos empanado todo el queso. Lo hemos pasado dos veces por harina, huevo y pan rallado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer con ello es congelarlo. Vamos a dejar que se congele bien y lo freiremos en abundante aceite caliente, congelado. Una vez que tenemos ya el queso bien congelado, vamos a poner a calentar abundante aceite. Cuando esté caliente, freiremos en tandas, de poco en poco, nuestro queso. Bueno, pues freímos el queso, como ya os he dicho, en tandas. Y directamente congelado. Y una vez que esté bien doradito, lo sacaremos a un plato con papel absorbente. Bueno, pues como veis ya está dorado y lo podemos sacar a un plato con papel absorbente. Y vamos a freír el resto. Bueno, para la salsa tan solo tenemos que mezclar la mermelada de frambuesa o de fresa, con una cucharada de ketchup y otra de mostaza. Mezclamos todo bien. Bueno, pues ya tenemos nuestro queso frito acompañado de nuestra salsa. Como veis, ha quedado súper fregiente y cremoso por dentro. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, os suscribáis a mi canal. ¡Suscríbete al canal!